Cruz Roja Mexicana Delegación San Luis Potosí dio inicio a la colecta anual 2024 con la proyección de unir esfuerzo para dar continuidad a la asistencia humanitaria, salvar vidas y dar respaldo a comunidades vulnerables. En el acto efectuado en el Centro Universitario de la Salud, el delegado de la noble institución, Jesús Ernesto de la Masa Jiménez, recordó que únicamente en 2023 se otorgaron 90 mil 520 servicios de ambulancia, atención médica y de urgencia. Es necesario destacar que todas las intervenciones se realizan con el profesionalismo que conforma la Cruz Roja Mexicana, basándose en sus siete principios y la filosofía de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuya red humanitaria es la más grande del mundo. Y su hincapié en el envío de más de 100 toneladas de ayuda humanitaria a personas afectadas en Guerrero por el paso del huracán Otis. También ahondó en la entrega de más de 1.200 láminas de policarbonato para los techos de las casas siniestradas. Todos los días la Cruz Roja Mexicana es protagonista de una historia en la que la vida triunfa. Todos los días nuestros voluntarios y equipo de trabajo viven historias en las que el protagonista es salvar la vida, aliviar el dolor, dar un aliento de esperanza, hacer sentir a las personas seguras y protegidas, otorgar un abrazo, una palabra de ánimo, de fe. Todos de algún momento hemos vivido, escuchado o compartido historias en las que Cruz Roja Mexicana ha estado presente. Aunado a la entrega de despensas y cobijas en el altiplano para más de un millar de familias. Somos parte de un gran movimiento humanitario global, cuyo corazón y motor es la pasión por servir a los demás. La historia de Cruz Roja está hecha de muchas historias de personas que en las situaciones más extremas y dolorosas salvan vidas. Y con ello nos recuerdan que lo mejor del ser humano brilla aún en los tiempos más oscuros, como los sismos de 1985 y 2017. Atención a las víctimas de la erupción del vulcán Paricutín en Michoacán. En 1942, el desarrollo de las pláticas entre el gobierno mexicano y el movimiento zapatista en Chiapas, siento parte de los cinturones de neutralidad. De la masa Jiménez, destacó la suma a múltiples operativos. Por ejemplo, el Día de Muertos, durante peregrinaciones, ferias, simulacros y actividades de diferente índole. Si alguien sufre un accidente en la vía pública, generalmente se llama la Cruz Roja. Quizá la persona está inconsciente, la ambulancia lo recoge, lo atiende y posteriormente se investiga si es derechaviente de algún servicio. Es decir, atiende sin prejuicios distinción de raza, género, ideología. Por eso razón es de todos los mexicanos. Con imágenes de Alejandra Cantú, edición de Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.